Música Un grupo de 32 personas, entre músicos y técnicos, se encargaron de llenar de arte el anfiteatro del Parque de Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. Todos guanacastecos. Todos guanacastecos, 100% guanacastecos. Las bandas nacionales están compuestas por músicos de cualquier parte del país, porque las plazas salen a concurso como cualquier plaza del gobierno, pero no son guanacastecos, siempre los que quedan son guanacastecos. Vemos que también tienen personas adultas, ya mayores. Ah, sí, claro. Aquí los músicos se pensionan. O sea, son empleados públicos a tiempo completo. Entonces, ya, bueno, yo tengo ya 39 años de servicio para el gobierno. Más bien hace 9 años tenía que haberme ido, pero aquí estoy en ese. ¿Qué música entonan ustedes? Mira que esta banda tiene las posibilidades de tocar cualquier tipo de música. Como viste, ahora hicimos una mezcla de música electrónica con la música clásica, algo que nunca habíamos hecho. Todo el mundo estaba con miedo de hacerlo, con luces y toda la cosa, pero tocamos música popular, música folclórica, música clásica, o sea, normal como tiene que tocarse y inventos raros como este. Este fue un invento raro. Un concierto brindado por la banda de conciertos de Guanacaste como parte de su gira en la zona sur del país. Esta banda estaba, bueno, es muy antigua, 1850, tenía sus comienzos. Hay unos escritos que dieron los españoles de un grupo que había en el cuartel de Liberia. Esta banda fue la que peleó en las batallas de Santa Rosa y Rivas. Se juntaron con los músicos de la meseta, incluyendo Juan Santa María, y se llamaba Banda Santa Rosa. Fue la primera que tocó la marcha de Santa Rosa. Después de las batallas fue disuelta la banda y en 1870, un 12 de julio, se fundó ya oficialmente como está. Ahorita tenemos ya, son 148 años de existir. Este 12 de julio cumplimos 149. Los vecinos de este cantón disfrutaron de un concierto que duró alrededor de una hora. Primero que nada, un agradecimiento al Ministerio de Educación Pública por la coordinación que realizó con la Municipalidad de Corredores a la señora vicecaldesa, doña Emil Fallas, quien conjuntamente llevaron todo este homenaje al pueblo de Corredores para que disfrutara y deleitaran de la música y del ritmo de la banda de Guanacaste. La verdad es que me siento muy complacido, estuvo muy bonito, mucha afluencia de gente, y la verdad es que esas son cosas que nos motivan a nosotros para que luchemos conjuntamente y que el día de mañana nosotros logremos conformar una banda y que le demos un espectáculo al cantón de Corredores como se merece. Dentro de las actividades culturales y protocolarias, las dos municipalidades, la Municipalidad de Corredores y la Municipalidad de Golfito, en conjunto con la Dirección Regional de Educación Coto, nos unimos para manifestar las diferentes actividades que culturalmente pueden propiciar valores de integración, de respeto, de tolerancia y aprendizaje de la diversidad cultural que tiene nuestro país. La banda también se presentó en Pueblo Nuevo de Coto y en el gimnasio de la Escuela de Río Claro. Estas presentaciones contaron con el apoyo del Gobierno de la República y del Ministerio de Cultura y Juventud. ¡Gracias!